El tema que yo voy a abordar es cómo encarar inversiones en este momento de la Argentina teniendo en cuenta lo que ocurrió recientemente, un escenario de mucha volatilidad en el cual muchos inversores tal vez sobre reaccionaron con demasiado temor a esta situación y a la luz de nuevas políticas del gobierno, de una actualidad quizá no tan crítica como la que se esperaba analizar los distintos activos en base al riesgo que pueden soportar en este momento lo que implica para cada inversor posicionarse en esos activos y tratar de dejarle una idea de qué es lo que conviene hacer en este momento. Hay distintos tipos de incertidumbres, de fuentes de incertidumbres de los activos financieros entonces yo voy a tratar de describirlas, de ver lo que ocurrió en el pasado reciente ver qué puede ocurrir y que cada inversor decida cuál de ellas es la que está dispuesta a tolerar si es que alguna está dispuesta a tolerar y también presentarle cuáles son los retornos porque obviamente ante un escenario de mayor incertidumbre también aumentan los retornos por eso es el título quizá de esta presentación, alto riesgo, alto retorno y que el inversor decida con qué riesgo se queda, que esté dispuesto a afrontarlo y que sepa qué es lo que puede ganar y qué es lo que puede perder. Bueno, obviamente yo me especializo en mercados financieros, hay diversos ruidos de la economía real donde también se puede colgar fondos, pero lo que es específicamente mercados financieros un poco la síntesis de mi charla es que las inversiones en pesos después de un año en el que han sido muy golpeadas, hoy se encuentran ante un escenario quizá un poco más benigno donde el Estado argentino está haciendo intentos por sostener su moneda y entonces quizá es un riesgo que para muchos inversores vale la pena tomar. Ahora, para aquellos que dada la volatilidad que puede tener la moneda argentina que ya se ha visto en el último tiempo, no quieren someter su patrimonio a eso, bueno, yo creo que hay inversiones en bonos del Tesoro Nacional, títulos de deuda del Tesoro a muy corto plazo en dólares que tienen muy baja posibilidad de impago y que devengan una tasa razonable para un inversor conservador. Así que yo en esos casos le diría que se posicionen ahí. Bueno, obviamente que el sistema financiero debería ser idealmente un canal de transmisión desde el ahorro de la gente hacia las empresas y familias que necesitan de ese ahorro. En este momento quizá la situación que está viviendo, que vivió la Argentina en el último tiempo, dio lugar a que el incentivo al ahorro para mantenerse en el peso tenga que ser exageradamente grande para lo que venía siendo. Por supuesto que tasas muy por encima de la inflación esperada son dificultosas para la economía real, pero me parece que no es la idea ni del gobierno ni obviamente de las empresas que participan en el país de que esta situación se mantenga por demasiado tiempo. Bueno, obviamente que hay un consenso entre la mayoría de los analistas de mercado de que los próximos meses no van a ser fáciles para la economía real. Yo creo, más allá de lo que es la recesión que ya está en marcha y que todavía no se sabe exactamente en la profundidad, me parece que lo principal es que todavía hay una gran incertidumbre por cómo se van a implementar los ajustes que el gobierno acordó con el Fondo Monetario. Entonces, esa fuente de incertidumbre también es dañina para la economía. ¿Por qué? Y porque restringe proyectos de inversión, porque aquel que tiene tal vez fondos para colocar en la economía real, espera y hace colocaciones financieras más de corto plazo, además por las altas tasas que hablamos recién. Así que creo que los próximos meses dependen mucho de cómo se despeje esa situación. En mi visión particular, el programa con el Fondo Monetario, si bien es dificultoso, puede ser cumplido, está bastante delineado cómo se va a cumplir y si existen pequeños desvíos, se ha demostrado que hay mucha voluntad política por parte del Fondo y de sus países miembros por tratar de acomodar la situación para que la Argentina pueda seguir encaminada en esto. Entonces, creo que basado en esa premisa, podría ponerse un coto a la incertidumbre y acortar la recesión que estamos viendo y eventualmente en algún momento del año 2019 comenzar a haber una recesión. Gracias.